Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Dungeons En esta ocasión vamos a continuar con el encuentro con los monstruos errantes que nos vinieron y que fueron 4 tumularios y 3 esqueletos arqueros y ya tenemos puesto aquí preparado el tema del encuentro los tumularios, vamos a ponerle 4 fichas de iniciativa los esqueletos, 3 fichas de iniciativa y los héroes tienen 4 fichas de iniciativa más una ficha de líder veloz y la vamos a meter aquí en la bolsita vale, pues ya están aquí preparadas los tumularios tienen miedo 5, con lo cual vamos a tirar lo primero antes de nada la tirada de miedo que recordamos que como tenemos valeroso tanto el enano como el enano tiene un más 10 a tiradas de miedo y aparte llevamos el farol el farol nos hace que tengamos un más 10 más a las tiradas de miedo con el grupo así que bueno, el que tiene valeroso es el enano que sí tiene más 10 a las tiradas de miedo el bárbaro también tiene valeroso vale y la maga también tenía valeroso la maga también tenía valeroso pues lo primero que vamos a hacer es las tiradas de miedo a determinación que aquí tiene 45 más 10 de valeroso 55 y más 10 de la luz 65 vamos a ver un 19 pasamos la tirada de miedo con el enano el bárbaro va de 43 en total 63 serían un 54 pasamos la tirada de miedo con el bárbaro la ladrona tiene en determinación 54 y 10 de la de la de la linterna vale pues sería un 64 y saca un 56 y la maga pues tiene la maga tiene 42 42 si tiene 42 si correcto 42 más fuerza de la linterna 10 52 y la luz de la linterna 62 vale y saca un 27 con lo cual hemos parado hemos pasado todas las tiradas de miedo y no nos vamos a colocar los tokens de miedo fuera neutralizado una cosa menos nada más empezar lo siguiente vamos a tirar por amenaza empezamos el combate y sacamos un 2 con lo cual no sube la amenaza ahora vamos a empezar con las iniciativas a ver que sacamos primero un tubulario vamos a ver podríamos disparar con este arquero aunque tendría un menos 10 porque tiene tiene este este tubulario delante vale así que vamos a ver las activaciones del enemigo mago o enemigo con arma de proyectiles pues obviamente va el esqueleto arquero vale vamos a ver como funciona aquí el arma de proyectil que vamos a tirar un dado de 10 en el comportamiento aquí 5 disparar simplemente va a disparar pues el arquero esqueleto va a 40 para disparar no habilidad a distancia a 20 a 20 bueno pues a 20 vale pues 20 no son muy buenos disparando pero pero bueno un 45 pues ya está eh y falla el impacto bueno mejor así los objetivos mago sacerdote un dado de 10 uno 4 el más cercano bueno vamos en esta en esta ocasión era habilidad de disparo 20 menos 10 porque cruzaba por el tubulario tenía que sacar 10 menos vale correcto y ahora tiene que recargar el arma le vamos a poner un token de recarga muy bien pues hemos seguido la tabla de de armas de proyectiles y claro hemos recargado el arma le hemos puesto el token de que ha actuado lo he puesto ahí abajo y ya está cargado pero ya ha actuado vamos a ver siguiente a ver que sacamos un héroe oh muy interesante esto pues la maga va a lanzar el hechizo de escudo protector que para algo lo tenemos el escudo protector invoca una esfera traslúcida que orbita a su alrededor o al de un objetivo en línea de visión protegiéndolo el daño físico el escudo absorbe un daño por nivel de hermana nivel de maga hasta un máximo de 3 y se puede lanzar dos veces como no es rápido este hechizo nos cuesta dos acciones y se lo voy a lanzar al enano o también nos podemos avanzar y colocarnos en posición defensiva con el enano que creo que yo pienso que es lo más óptimo me voy a colocar aquí con el enano en la puerta en plan bloqueo y vamos a colocarnos en posición defensiva sí y vamos ahí a aguantar el tirón me parece a mí que es lo más lo más óptimo hemos lanzado el escudo protector con la maga hemos sacado un 30 y y como y como somos ahorrativos nos va a costar 8 y tiene un mantenimiento de un turno así que le voy a poner el efecto mágico al enano para tenerlo en cuenta ahí está he colocado el efecto del hechizo y ya ha terminado su activación la maga vamos a sacar otra fichita van ahí actuando los tumularios vale pues un héroe pues la ladrona yo creo que creo que se va a mover uno dos tres y cuatro y se va a colocar en posición defensiva la ladrona por si acaso muy bien hemos colocado el token de posición defensiva y vamos a esperar que vengan a nosotros ¿por qué? porque en el pasillo me va a resultar mejor contenerlo vamos a sacar un token efectivamente pues un enemigo que vamos a activar en orden un enemigo mago enemigo con arma de proyectiles pues vamos a activar este y vamos a moverlo uno dos tres cuatro y desde aquí va a dispararle al enano uno dos tres está aquí uno dos tres y cuatro se ha movido va a disparar el enano y se va a quedar con el arma descargada y va a tirar a 20 bueno un 43 falla el tiro correcto y otro vale voy a quitar esta puerta vale es una puerta abierta pero así me va a permitir grabar mejor el que veis que tenga que se tenga mejor visual del combate vamos a sacar otra ficha una negra vale pues va a a moverse este esqueleto arquero uno dos no a ver como puedo meterme para disparar uno dos tres cuatro y uno y dos se va a poner delante aunque no puede disparar porque ha gastado todo su movimiento este señor está descargado este está cargado pero ha gastado todo su movimiento vale los tres esqueletos vamos a poner la entrada aquí coño que me está los tres esqueletos am arquero han movido vale vamos a ver vale un 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 tumulario pues un tumulario va a activar este que va a entrar aquí uno dos aunque se podría quedar aquí yo creo que aquí está bien y le va a pegar al al enano el enano como está en pasillo tiene más de habilidad de combate por si quiere parar por cierto el alma de los tumularios está maldita vale que no he cogido la cartita pero una herida resta un punto de cordura o sea que hablo ahorita con eso los tumularios van de 50 pues un 51 vale correcto pues nada sacamos fichitas queda el bárbaro a la ficha del bárbaro si el bárbaro muy bien pues el bárbaro se va a colocar en defensiva aquí así que le vamos a poner su ficha de defensiva al bárbaro no desde ahí tengo alcance si desde aquí puedo pegarle porque recordamos que el bárbaro lleva una alabarda con alcance puedo hacer un ataque y colocarme en defensiva pues no me lo había pensado dos veces vamos vamos a tirar habilidad de combate 73 menos 10 del tumulario 63 seguramente me estoy olvidando algún bono pero bueno 63 vamos a tirar un 32 impactamos y vamos a hacer el daño de la alabarda que es un dado de 12 más 4 con penetración de armadura 1 3 bueno más 3 le vamos a quitar un dado de 12 más 4 3 más 4 7 vale le haríamos 4 de daño porque tenemos penetración de armadura 1 hacemos más 4 de daño y el más 4 de daño se resta a estos 4 de armadura entonces serían 3 3 pero tenemos penetración de armadura 1 pues le metemos 4 de daño al primer tumulario que oye no está mal y ahora si nos colocamos en posición defensiva que creo que no es mala idea bien como han actuado ya los 4 héroes pues voy a terminar de actuar con los 3 tumularios vale el primero lo voy a acercar 1 2 y va a entrar en la aquí para dejar hueco a los otros tumularios 3 4 de acuerdo le voy a contar el doble del movimiento pues no deja de estar entrando en una zona de control de enemigos los héroes son sus enemigos vale y va a hacer un ataque para el enano imparar bárbaro para el enano imparar bárbaro un crítico para el enano vale bueno yo voy a intentar obviamente esquivar al no parar no bloquear con bloquear con armas si voy a bloquear con armas tengo 2 bloqueos por turno con armas y desvío todo el daño así que tenemos una habilidad de combate con el enano de 71 más 15 86 más 10 porque estoy combatiendo en un pasillo ya que ah no lo del pasillo me estoy liando con los enanos a ver si lo digo con leí hace poco el libro de la expansión y los enanos del clan barba negra tienen un más 10 a pelear en pasillo así que se me ha metido la cabeza y es incorrecto no tengo un más 10 por bloquear los pasillos porque no soy un enano barba negra este es un enano normal pero vamos que no voy mal llevo un más 15 o sea voy de 86 para bloquear ese ataque crítico vale pues se sacó un 35 bloqueo ya he hecho una parada y le tocaría y le tocaría a otro tumulario que se va a acercar aquí 1 2 3 4 y le va a pegar a este al enano aunque en diagonal a este no pero en diagonal no puede a este pero desde aquí desde esta posición si pueden diagonal a este vale entonces va a intentar pegarle al al enano y va de 50 un 40 vamos a hacer otra parada ya que soy maestro del bloqueo y tengo en defensiva dos paradas con armas voy a más 15 un 46 debo rectificar una pequeña cosa las paradas con armas creo que no son a más 15 son a la habilidad que tengas vale de todas maneras tenía un 71 y en la tirada anterior pues saqué la saqué la tirada sin el más 15 así que luego lo lo comprobaré pero es así así que paramos el ataque muy bien vamos a activar al último tumulario que lo único que puedo hacer es acercarse uno uno dos tres cuatro y intentar luego que los demás le hagan hueco para que pueda entrar vamos a tirar por amenaza siguiente turno un cuatro no nos sube la amenaza y vamos a recoger todas las fichas y preparar la bolsa de la bolsa de de iniciativa los otros toques no los he sacado porque claro no procedía creo que están todos me parece muy bien nuevo turno vamos a ver que nos ofrece la bolsa de iniciativa vale pues va a actuar eh en principio tendrían que actuar se activaría en orden las armas de proyectiles con lo cual como no tienen disparo voy a activar a este señor que va a recargar el arma hostia no he metido estas bueno no están bueno una si de todas maneras se ha activado un enemigo primero así que no ha influido demasiado muy bien pues vamos a ver ya he metido los toques que no había metido de enemigo he sacado un toque de enemigo así que no ha sido no ha sido importante la cagada pero bueno ya está corregido no no influye si hubiera sacado un toque de héroe si pero si saca un toque de enemigo no vamos a ver un héroe perfecto pues va a actuar el enano que va a gastar un punto de llamada a la acción un punto de energía que lo vamos a gastar aquí bromid para que luego saquemos el toque del del bárbaro pues va a pegar un golpe al tumulario y luego se va a poner en defensiva que en defensiva funciona estupendamente bien ahí vamos un 58 vale bromid tiene 71 menos 10 61 correcto vale pues impacta impactamos en el tumulario y le hacemos un grado de 10 más 5 con penetración de armadura 1 por cierto con el hacha de batalla tenía un menos 5 a bloquear vale ok me la apunto creo que la otra vez que las dos anteriores paradas no me lo resté pero bueno son pequeños fallos del directo voy a tirar el daño que sería un grado de 10 más 5 contra penetración de armadura 4 sería un grado de 10 más 1 y más 1 penetración de armadura un grado de 10 más 2 al final es un grado de 10 más 2 pues 6 más 2 8 puntos 8 puntos a este tumulario pues le vamos a poner 8 puntitos a este tumulario ¿de acuerdo? muy bien y nos nos ponemos en posición defensiva ahora el bárbaro lo que voy a hacer con el bárbaro es activar el estado de frenesí con lo cual me va a consumir uno de energía vale y no recuerdo si me consumía un punto de acción voy a mirar frenesí cada ataque que hace entonces no puedo parar ni escribir solo mover y atacar frenesí un punto de acción voy a mirarlo bien en las redes por si ha cambiado eso vale si eso ha cambiado dice hacer el otro gratuitamente este tiene que dañar al enemigo y no tiene por qué ser el mismo motivo mientras este frenético todos los ataques serán penetración de armadura 1 o sea acumulativo si los hubiera vale correcto solo puede moverse o atacar y no puede hacer nada más ni bloquear ni esquivar dura dos turnos significa que se podrán hacer un máximo de ocho ataques durante un frenesí correcto bueno pues no cuesta un punto de de acción colocarme en frenesí pues nada vamos a pegarle al tumulario todo lo que podamos y más primer ataque vamos con 73 menos 10 63 vale un 63 correctísimo justo vale impactamos al tumulario y tenemos penetración de armadura 2 o sea vamos a coger la lavarda y vamos a hacer un dado de 10 más 4 con penetración de armadura 2 un dado de 10 más 2 vaya puta mierda pues 3 de daño bueno pues ya tiene 11 pero como hemos hecho daño hacemos gratuito otro ataque estamos en frenesí a ver si hay un poquito de suerte ahí vamos un 8 perfecto pues un dado de 8 más 2 ahí va me ganaré un 12 un 10 bueno ya va lo tumbo vale un tumulario menos importante segunda acción vale porque el segundo ataque ha sido del del frenesí le voy a pegar a este al que tiene 4 4 de daño al igual que no puedo pegarle este tumulario no me puede pegar a mi yo no le puedo pegar a este porque tenemos un un obstáculo digamos la la puerta vale el marco ese digamos que no podemos pero a este no este tenemos una buena línea así que vamos a pegarle a ese o por lo menos como yo lo estoy interpretando vale puede ser que me equivoque pero creo que está bien hecho vale otro 8 curioso curioso otro 8 muy bien pues un 2 de 10 más 2 venga dame un 10 10 y 2 12 fue el otro tumulario listo vale muy bien y me queda ahora me queda una acción que como estoy un frenesí lo único que puedo hacer es puedo moverme pero si me muevo no me puedo poner defensiva no puedo esquivar decisiones 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 o sea me quedaría un ataque más vale pero no tengo un objetivo con lo cual pierdo el ataque fin se acabó ya está pero vamos nos hemos quitado los tumularios de encima que eso es gloria bendita vamos a sacar la bolsita esperará el bárbaro no está en posición defensiva por cierto vamos a quitarle esto vale un héroe correcto ah bueno este es el del bárbaro que no habíamos sacado el token así que no es válido me hubiera gustado que fuera el token de héroe pero no es posible vale ahora si un héroe pues el enano ya actuado el bárbaro ya actuado la ladrona la ladrona puede tirar no no puede disparar no está en buena zona se va a echar un paso para atrás y se va a colocar en defensiva bueno va a seguir en defensiva estamos en el pasillo muy bien posicionado vale un un enemigo pues este esqueleto que tiene línea de tiro contra este el enano pues va a disparar sin más va a 20 no tiene obstáculos y un 19 que cabrón vamos a descargarlo y me impacta voy a el arco cuánto daño hace el arco largo hace un dado de 10 y tiene apretación de armadura 1 voy a con el escudo ya tengo más 15 57 vale pues lo paro con el escudo vamos a ver el daño que hace el arco tira un dado de 10 7 con penetración de armadura 1 el escudo el arco de mitri defensa 7 penetra armadura 1 con lo cual me hace uno de daño en la en los brazos pero llevo las plas que no me hace nada pero el escudo pues lo toca un pelín le vamos a poner aquí ya lo repararemos costará caro pero es bueno y recarga el arma vale nos queda por actuar solamente la mara y y los otros dos esqueletos y no y un esqueleto arquero y los dos tumularios bueno pues va a actuar el tercer esqueleto arquero que va a buscar posición de tiro contra el enano 1 2 y 3 delante del delante de este arquero y va a disparar y se va a quedar descargado ha movido ha disparado bueno va a disparar va a 20 es un 90 falla estrepitosamente su ataque muy bien excelente vamos a sacar token un tumulario ahora ya si va a entrar bueno realmente hay sitio para que estos dos tumularios le peguen al enano o sea lo que voy a hacer es un enemigo adyacente y que puede dejar espacio a otros para atacar pero hay espacios para que el otro pueda atacar se puede colocar al lado del otro tumulario aunque no para que los otros puedan disparar si se coloca este de aquí bueno pero eso sería en el siguiente turno enemigo cerca de un héroe y que pueda cargarlo no enemigo que tenga espacio para mover enemigo aleatorio las acciones bueno pues entonces va a atacar este al enano vamos a tirar por comportamiento ya que es uno muerto mayor y vemos aquí ataque normal poderoso un dos ataque normal con lo cual hará dos ataques normales hemos hecho una parada ya con el enano con el escudo vale y lo único que podemos hacer ahora son dos paradas con con armas y una esquiva tiramos 50 un 77 falla el primer ataque un 21 el segundo ataque entra y lo voy a intentar bloquear con armas que sería un 71 porque estoy bien defensiva vale un 47 me ha acojonado porque he visto el 7 primero con lo cual bloqueo el ataque de el segundo ataque del tumulario bueno nos quedaría por actuar este último tumulario pero la memoria de mi móvil dice que tengo que terminar este vídeo ya así que en el siguiente vídeo continuaremos el combate empezando por el último tumulario que falta por actuar que se colocará aquí y le pegará al enano vale de hecho ya lo voy a colocar aquí y bueno voy a hacer el ataque voy a estirar un poquito va a 50 un 60 falla el ataque pues entonces ya está ya está terminado el turno a falta de actuar la maga eso sí pues muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo saludos a todos y disculpad los errores que tenga que no es un juego amable es un juego que es complejo vale venga nos vemos en el siguiente un beso